Aplausos 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 Y en el fondo del medio de tu libro me lo siento No me lo siento, no me lo siento Y no me has otra vez No sé que tú sabes que En el nuestro término siento En este libro barato En el episodio más lento En el libro más grande Se acaso un filtro de abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!